Hola, yo soy Julio Nieto. Bienvenido al curso Inglés para principiantes. Welcome to the English course. Welcome to the English course. Yo he sido profesor de inglés durante más de 15 años. Yo he sido profesor de inglés durante más de 15 años. Yo he sido profesor de inglés durante más de 15 años. Ahora, yo estoy viviendo en Manila, en las islas filipinas. Ahora, ahora, ahora. Tienes que repetir todo el tiempo. Repite todo el tiempo. Repite cada vez. Repite cada vez. Ok, el objetivo de este curso es brindarte técnicas y herramientas para que aprendas inglés más rápida y fácilmente. En este curso te daré algunas técnicas de programación neurolingüística y algunas técnicas que no tienen ningún nombre y que yo aprendí en la práctica mientras estudiaba inglés cuando estaba en el bachillerato. Yo comencé a estudiar inglés cuando tenía aproximadamente unos 15 años. Estaba en cuarto de bachillerato, que era en ese momento el curso en el que se comenzaba a estudiar inglés. Así que, como puedes ver, siempre es posible aprender un idioma, aunque comiences a aprenderlo muy tarde. No es cierto eso de que el loro viejo no aprende a hablar. Primero, no somos loros. Tenemos mayor capacidad mental que los loros. Y segundo, el cerebro siempre está activo. Siempre. No importa la edad que tengas. Si tienes una salud mediana, no tiene que ser perfecta tampoco. Puedes aprender cualquier cosa que te propongas. Aprender un idioma es muy fácil. Realmente, aprender un idioma es muy sencillo. Requiere tiempo. Eso sí, tienes que invertir tiempo en aprenderlo. Y depende de ti. ¿Qué tan rápido quieres aprender? ¿Quieres aprender muy, muy rápido? Invierte varias horas al día, pero todos los días. You have to do it every day. ¿Ok? Suficiente por la presentación. Comencemos entonces con el curso de inglés para principiantes. Olvidaba decirte que mis libros los consigues tanto en mi sitio web, cuyo vínculo estará debajo de este video, si estamos en YouTube o en cualquier sitio, si estás en mi página web. Consigues entonces mis libros ya sea en Amazon o directamente conmigo en mi página web y los puedes comprar también directamente. Ok, entonces comencemos. Vamos a comenzar con el verbo ser o estar, pero muy rápidamente. No vamos a estar un año con él como en algunos institutos. El verbo ser o estar. Nosotros en español tenemos dos verbos para decir yo soy Julio y yo estoy en Manila. Yo soy y yo estoy. Pero en inglés, el verbo to be es el mismo para decir yo soy. Tú puedes decir yo soy Pedro. I am Pedro. Y para decir yo estoy en Manila, I am in Manila. I am. El mismo verbo para los dos. Por eso se llama el verbo ser o estar, que es el verbo to be. To be, ser o estar. Entonces vamos a decir yo soy, I am. Yo estoy, I am. Tú eres, you are. Tú estás, you are. Él es. He is. Él está. He is. Ella es. She is. Ella es María. She is María. She is Mary. She is Marie. Ok. Ella es. Ella está. She is. Ella está enferma. She is sick. Ella está bonita. She is beautiful. O ella es bonita. She is beautiful. Ello es. Ello. It. Ello es para animales y cosas. Si me voy a referir a la mesa, you can say, tú puedes decir, you can say, tú puedes decir, esta es una mesa. This is a table. Pero también puedes decir, it is a table. It is. It is a table. Repeat, please. It is a table. Nosotros somos. We are. Nosotros estamos. We are. Ustedes son. O vosotros sois. You are. Nosotros estamos. Nosotros estamos buscando empleo. Nosotros. We. W. W. We. W. 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 OK. Nosotros. We. Estamos. Are. Somos. Are. Nosotros somos de Colombia. We are from Colombia. We are from Colombia. We are from Colombia. Tú puedes encontrar todo esto que estoy diciendo escrito debajo del video o también en el libro y probablemente lo pondré en el vídeo es un poco más difícil pero intentaré hacerlo ok de todas formas estoy diciendo cómo se escribe nosotros se escribe wii w ustedes o vosotros you y ellos they they are they are from canadá ellos son de canadá de canadá they are o ellos están they are in canadá ok entonces el verbo ser o estar es el mismo en inglés y acabamos de conjugarlo en presente en presente ok entonces qué es un verbo qué es un verbo porque en una clase de inglés recuerdo mucho una estudiante adulta me dijo julio pero es que tú siempre estás hablando de verbos pero qué es un verbo y ya teníamos dos años de estar juntos estudiando inglés en españa en bilbao y bueno para mí fue como un golpe y le agradezco mucho a liliana que me haya dicho eso porque en mi mente yo ni siquiera tenía que pensarlo en mi mente todo mundo sabe que es un verbo pero no es así o sea que si tú sabes que es un verbo adelanta un poco el vídeo pero un verbo es una palabra que indica una acción un verbo es una palabra que indica una acción correr caminar pensar estudiar y los verbos en infinitivo en español terminan en ar er ir cantar terminan ar comer termina en er y fingir termina en ir cuando los verbos en español terminan en ar er ir esos verbos son verbos en infinitivo ok vamos a hacer un corte siguiente vídeo los verbos que es un verbo un verbo es una palabra que indica una acción un verbo es una palabra que indica una acción los verbos son cantar comer estudiar fingir gritar en español los verbos en infinitivo terminan en ar er ir ar er ir cantar terminan ar comer terminan er fingir terminan ir producir terminan ir luego esos verbos están en infinitivo cuando no están conjugados los verbos en infinitivo son verbos que no están conjugados porque cuando yo conjugo un verbo lo estoy conjugando en presente en pasado o en participio pasado en inglés por ejemplo yo como arroz todos los días hay y rice every day 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 ese verbo está conjugado en presente cuando en español dices en pasado caminé durante una hora ayer por la tarde caminé está en pasado caminaré todos los días el mes entrante ese verbo está en futuro caminaré 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 Gracias.